¡Hola, hola a todos! Yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips. Después de tener ya listísimas mis palomitas, que si no vieron mi video de palomitas se los dejo en la descripción, estamos listos para estrenar Disney+. Aquí tengo la página principal. Como pueden ver, realmente es muy igual a cualquier servicio de streaming, pero si se fijan con cuidado, podemos ver que tiene diferentes secciones de las diferentes franquicias de Disney. Está la de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Vamos a ver cada una de ellas, a ver qué contenido tienen. Podemos ver que aquí tienen contenido exclusivo en la parte en donde dice Originals. Todo el contenido exclusivo se marca contenido Original, que quiere decir que solamente lo vamos a poder encontrar en Disney+. Aquí está todo este nuevo contenido y van a seguir sacando más. Ahora sí, vamos a ver las secciones. Primero está esta de National Geographic. En esta obviamente vamos a encontrar lo que son documentales, series de televisión, películas, toda una sección de mascotas y de perritos, una sección de la mente, explorando al mundo, misterios del mundo y parece que ya. Muy completo toda esta sección. Para quienes les gusta la parte de documentales, yo creo que va a ser algo muy interesante. Luego está la sección exclusiva de Star Wars y en esta sección están todas las películas de Star Wars, las series y cortometrajes y Star Wars a través de los años. Luego está la sección de Marvel y aquí están todas las películas. Las películas buscan su superhéroe favorito y aquí están todas las películas. Iron Man, Doctor Strange, el Capitán América, Captain Marvel, X-Men, los Cuatro Fantásticos, lo que es Live Action, las caricaturas. Y ahora está la sección de Pixar. Esta está padrísima porque además de tener todas las películas de Pixar, tiene para quienes somos fanáticos de los cortometrajes, esas caricaturitas que salen antes de las películas de Pixar, aquí van a encontrarlas todas. Está Toy Story, estos son el contenido original que hicieron para Disney Plus, estos cortometrajes que les decía, Cars. Cars, pues todas, todas las películas de Pixar. Ay, esta me encantaba, del viejito. Ah, este es Pixar a través de los años. Entonces pues va en el orden que fueron saliendo las películas. Y ahora sí, la sección más grande es la sección de Disney. En esta sección lo primero que te ponen es el contenido original que hicieron exclusivamente para Disney Plus. Está la parte de todas las películas de animación. Más películas de animación. Todas las series de Disney Channel. Las películas Live Action. A ver, les enseño aquí qué más hay de estas. Uy, están prácticamente todas. Incluso unas que yo no sabía qué eran de estas. Los musicales. Películas noventeras. Películas originales del Disney Channel. Y Mickey Mouse a través de los años, desde la primera película de Mickey Mouse. Y cómo fueron sacando y modernizando a Mickey. Una sección de princesas. Y Disney Junior para los más pequeños. Disney Nature. Que son documentales de la naturaleza. Ay, mira los pingüinos. Los pingüinos. Documentales. De diferentes cosas. De cómo hacen las películas. De cómo funcionan los parques. Etcétera. Disney Vintage. Ay, está padrísimo. Además de buscar por franquicia. También se pueden ir a esta parte de aquí. En esta pueden poner películas. Y les salen todas las películas. Ya sea en orden alfabético. Y por diferentes clasificaciones. Si es un drama. Si es una comedia. Si es una película romántica. Y lo mismo para las series de televisión. En orden alfabético. Y por diferentes secciones. Si son de acción. Si son comedias. Si son animaciones. Y aquí en la estrellita. Está la sección de originales. En donde está todo el contenido exclusivo. Que solamente vamos a poder encontrar en Disney+. Si por algo no encuentran. El contenido que están buscando. Se van a la parte de Search. Y aquí pueden buscar. Ya sea que se acuerden del personaje. O del título de la película. Y ahí les va a aparecer. Pero eso no es lo más interesante de esta sección. A mí lo que más me gustó. Es que aparte tienes otra manera de explorar. con estas secciones o colecciones de los personajes o de las series. Por ejemplo está la parte de los Simpsons. Star Wars. Toy Story. Las princesas. Los Muppets. Los Piratas del Caribe. Y aquí les quiero comentar algo que se me hizo muy extraño. En la parte de los Simpsons. Esperarías que estuviera toda la caricatura. Toda la serie de los Simpsons. Pero solamente está la película. Unos cortometrajes. Y si te metes a la serie de televisión. Solamente están la temporada 29 y 30. ¿Por qué? No sé. Pero sí está muy interesante eso. Ahora. Mi parte favorita. Mi parte favorita. Es este de Disney a través de las décadas. Se los enseñé en las diferentes franquicias. Pero este está padrísimo. Va recorriendo toda la historia de Disney. Desde que empezó a hacer películas. Entonces las primeras te salen desde 1920. 320. Imagínense todo esto. Ay. Blancanieves. Los 40. Los 50. Y así va recorriendo. Hasta llegar a los 2000. Y lo que tenemos ahorita que es contenido nuevo de los 2020. Y esto a mí me gustó muchísimo. Porque obviamente si esto lo compartes con tu familia. Los grandes le enseñan a los pequeños que veían en su época. Y al revés. Los jóvenes y los niños les enseñan a los adultos que es lo que están viendo ellos. Y pues es una experiencia muy dinámica. En donde todos estamos aprendiendo de todos. Y vemos contenido que nos gusta a todos. En la parte aquí donde está el Mickey Mouse. Es para poder cambiar de perfiles. Aquí yo tengo mi perfil. Pero lo que les quería mostrar. Es que lo puedes editar. Y puedes cambiarlo por cualquier personaje que les guste. De Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars, de National Geographic. Tiene la parte de niños, Mickey Mouse, los clásicos de Disney, las princesas, los villanos, los personajes de Disney Channel. Prácticamente el que les guste yo creo que lo pueden encontrar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Igor. Vamos a poner el Igor. A ver si lo encontramos en los clásicos. ¡Ahí está el Igor! Vamos a ponerlo. Y ya está. Cuando ponen una película. La pueden poner en el idioma que ustedes quieran. Y le pueden poner subtítulos. Cuando tienen la película en la pantalla, seleccionan ahí el cuadrito de arriba, blanco. Y te salen todos los idiomas en los que está la película. Incluso tienen el español, el español latinoamericano. Y un montón de idiomas más. Aquí está, español latinoamericano. Y puedes cambiar el estilo del subtítulo. Si lo quieres más pequeño, si lo quieres de otro color. Lo pueden configurar al gusto de cada quien. Otra cosa que les quiero enseñar es esto que encontré. Que es este ícono. Es para que puedas verlo con tu familia. Ahorita que estamos en distancia. Pueden organizarse para ver una película. Y entre todos ver la misma película al mismo tiempo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este vistazo a Disney+. Cuéntenme en los comentarios. ¿Les gusta Disney? ¿Cuál es su película favorita? Si van a comprar el Disney+. ¿Qué les pareció? Denle like, suscríbanse a mi canal. Y píquenle la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos cada semana. Mientras, yo los voy a dejar porque ya va a empezar mi película. Un último tip. Pueden usarlo hasta en cuatro dispositivos a la vez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Chau!